140 señores y miren al vivo, va más rápido así nada más como dato me acaba de pasar 130 y está la subidita pero ahí va, con el cariño de siempre para que llegue su pan bien rápido ahí está señores y ahí va, tiene que llegar el pan temprano porque ya es tarde, ya son las 9 bueno pues, pues espero que estén bien un video rápido, surgió de la nada surgió cuando estábamos tomando un cafecito aquí en el vehículo entonces ya saben, ya saben como llega ese pan a su mesa, llega rapidito de calientito eh ahí va, ah hombre si no viene, creo que ya le bajamos, ahí está, miren y va a rebasarlo por otro lado ya se va aquí con la salida de Tecama y va a llegar rápido el bimbo, ahí está no le hacemos publicidad, al contrario creo que no está bien que manejen así, pero pero bueno el hambre es el hambre señores saludos que estén muy bien suscríbanse a lo mejor por ahí les sale un video que les guste y si no, pues también, ¿no? vale pues cuídense, bye bye un saludo